Microsoft lo ha hecho de nuevo al agregar una función muy buena a Microsoft Edge que hará que algunos usuarios de Google Chrome se cambien a Microsoft Edge. Microsoft agregó la función de una red de VPN privada a Microsoft Edge y esta función se lanzará a la versión estable de Microsoft Edge pronto. La única diferencia con otros programas de VPN es que esta nueva función no le permitirá cambiar de ubicación, pero aún así, esta es una gran función que se podrá usar, para evitar que se rastree nuestra actividad por Internet. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.